No creas que te tengo miedo porque tu calcas mi sola Ten mucho cuidadito socio, yo tengo ametralladora Por eso yo te pido socio que tu me la dejes sola Si tu no me la dejas sola, yo si te rompo la chola Por eso déjala sola, o yo te rompo la chola Y sácame tu pistola, yo tengo ametralladora Oye chico, yo tengo ametralladora, no te pongas bravo No creas que te tengo miedo porque tu calcas mi sola Ten mucho cuidadito socio, yo tengo ametralladora Por eso yo te pido socio que tu me la dejes sola Si tu no me la dejas sola, yo si te rompo la chola Por eso déjala sola, o yo te rompo la chola Yo tengo ametralladora Yo traigo ametralladora, si no me la dejas sola A ella tu no la respetas, por eso tu me empolgoras Yo traigo ametralladora, si no me la dejas sola Para ti ella es un vacilón, y para mi ella es una señora Yo traigo ametralladora, si no me la dejas sola Bonita, muy sabrosa y hechicera, como voy a vacilar Cuando mía tu seas Yo traigo ametralladora, si no me la dejas sola Cuando se encuentre ella aquí en mi brazo Todito será perfecto, el poquito fracaso Yo traigo ametralladora, si no me la dejas sola Amor, yo le voy a dar Amor, yo le voy a dar Yo traigo ametralladora, si no me la dejas sola Por eso te digo déjala sola Con la ametralladora, te voy a romper la chola Con la ametralladora, si no me la dejas sola Yo de ti enamorado, negra estoy Este equipo llevará su vela hoy Retírate de mi lado, te dije No te pongas bravo Que pa' bravo yo ¡Dice! Y vuelve ¡Gracias! 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 Yo traigo ametralladora, si no me la dejas sola Yo traigo ametralladora, si no me la dejas sola Yo traigo ametralladora, si no me la dejas sola Yo traigo ametralladora, si no me la dejas sola Yo traigo ametralladora, si no me la dejas sola Y no me la dejas sola Y no me la dejas sola Yo traigo ametralladora, si no me la dejas sola A ti no me la despido Si no me la despido Yo acabé contigo en el cielo con trascos gritos Si no me la dejas sola Eres blanco cuando acabe darte puño será negrito Si no me la dejas sola Habrá casado conmigo que llevará tu soncito Si no me la dejas sola Sola, no la tienes tú haya que dejar Si no me la dejas sola Venga yo te digo a ti, ay yo me voy a casar Si no me la dejas sola Esa boca, ese cuerpo que tiene, mira no se puede bajar Si no me la dejas sola Ese cuerpo tan bonito Si no me la dejas sola Si no me la dejas sola Si no me la dejas sola Si no me la dejas sola